El hombre y su sombra son el espacio primigenio, allá donde todo es lugar, reflejo y fantasma. Hoy, nuestro lugar tiene nombre propio, el reflejo es vuestra mirada, y el fantasma se pasea satisfecho entre las paredes. A través de estas palabras, el Pez Globo nos transmite el mensaje que engloba su última publicación, el cuaderno E, y el motivo por el cual nació este proyecto cultural. El origen del Pez Globo es una editorial independiente. Nos juntamos un día cuatro amigas, que somos las cuatro periodistas, y quisimos diseñar un producto para poder dar luz y sacar a la calle y que la gente conociera el trabajo de todos nuestros amigos, porque nos rodeamos de muchos pintores, poetas, diseñadores gráficos, y nos hacía mucha ilusión generar nuestro propio producto. Entonces, lo más fácil para periodistas era crear una pequeña revista. Se llama fanzine porque es completamente autoeditado, no tenemos apenas recursos, pero es un poquito más cuidado, porque nos preocupa mucho el tema de la artesanía. Nos gusta mucho meter materiales que se puedan tocar, están muchas páginas troqueladas, es un poco un juego con el lector, o sea que es un puntito más que un fanzine. Tras varios ejemplares del Pez Globo ya publicados, ha llegado el momento de acercar las obras de sus ilustradores al público general, y para ello dejan el papel y se van a las paredes con el lugar, el reflejo y el fantasma, del que forman parte un gran elenco de artistas que han plasmado de distintas formas conceptos como espejismos y supersticiones. El lugar, el reflejo y el fantasma, como está vinculado con el cuaderno E, y en el cuaderno E los conceptos eran espacios, espejos y espectros, para no repetir esos conceptos y darles quizá una vuelta, y también para que los propios artistas estuvieran también más motivados a la hora de sacar la obra, le dimos un giro y el espacio, el espejo y el espectro se han convertido en el lugar, el reflejo y el fantasma, que es como personalizar un poco más los conceptos tan amplios. Los artistas los han identificado no solo con lo literal, que es un espacio, un espejo y un espectro, lo han identificado con espacios interiores, con miedos, con fantasías, los espectros pueden ser espectros buenos o malos, porque el fantasma eres tú mismo, el reflejo, habla de la identidad. Y si tiene un hueco este fin de semana, acuérdese de peces y liebres, porque los trabajos del Pez Globo estarán en la Galería Liebre, en Madrid, hasta el domingo 27 de enero. Como sabemos, hay diversas formas de expresar el arte, y el Pez Globo ha sabido reflejarlo a través de sus obras, con la fusión del espacio, el tiempo, la magia, y sin duda alguna uno de los momentos más temidos por las personas, la muerte.